¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy bien contenta porque la semana pasada fue mi cumpleaños y todavía lo estoy celebrando. Y quiero decirles a todas aquellas personas que me escribieron a través de Instagram y de Facebook, que me dejaron muchos lindos mensajes, muchas gracias a todas esas personas. Y en el video que vamos a hacer hoy, es un video bien facilito, que vamos a hacer algo de que a mí me gusta mucho. ¿Sabes de qué vamos a hacer? Un pastel de emoji. Y este emoji es el que a mí más me gusta porque parece como si tuviera una carita de bebé. Así que dile a tu papi y a tu mami que te acompañen a prepararlo. Para el pastel de emoji vas a necesitar dos barras de mantequilla, cuatro huevos, una cucharada de vainilla, dos tazas de azúcar, tres tazas de harina preparada, una taza de leche, frosting de vainilla, un pincel y agua, un rodillo, una espátula, un acoplador o un cortador de galletas pequeño, dos palitos de madera, dos moldes redondos de 8 pulgadas, uno en forma de bolita para darles efecto tridimensional. Fondan de los colores amarillo, rosita, rojo, negro, una manga pastelera con frosting color amarillo y una duya número 30. Comenzamos echando la mantequilla y el azúcar y mezclamos hasta que esté cremosa. Ahora echamos la yema de los huevos, la vainilla, la harina preparada, la leche y mezclamos hasta que se mezclen bien. Echamos la mezcla en un recipiente aparte. Ahora echamos las claras y las vamos a batir a punto de merengue. Ahora vamos a echar las claras a la mezcla que preparamos anteriormente y las mezclamos. Le echamos spray a los dos moldes para que el pastel no se pegue. Ahora echamos la mezcla que preparamos en los dos moldes. Y los vamos a poner en el horno precalentado en bake por aproximadamente 50 minutos. Cuando los pasteles ya están fríos le quitamos la pancita. Y al de forma de bolita también le quitamos la pancita por la parte de abajo. Y ahora le vamos a poner frosting para unir las dos partes. Y ahora le colocamos el pastel de forma de bolita y unimos las dos partes. Ahora vamos a cubrir las dos partes con frosting. Y ahora vamos a frostear el bizcocho con la manga pastelera con frosting color amarillo. Con la duya número 30 que es en forma de estrellita. Y ya está listo para decorar. Y ahora con fondant color rosita vamos a hacer los cachetitos del pastel. Los vamos a hacer con un acoplador o con un cortador de galletas de forma circular. Si no los tienes los puedes hacer con una tapita. Dibujamos la boquita y las recortamos para hacer el molde. Ahora aplanamos la pasta laminada color roja. Ponemos el molde de la boquita y las recortamos. Ahora vamos a hacer las cejas y los ojitos con el fondant color negro. Y ahora vamos a hacer los brazitos con el fondant color amarillo. Le damos la forma al brazo y a los deditos. Le insertamos el palito para luego colocarlo en el pastel. Y aquí tenemos el signo de super. Ahora le damos la forma al otro bracito. Le insertamos los palitos para luego colocarlo en el pastel. Y ahora las demás partes del fondant las vamos a colocar en el pastel con un poquitito de agua. Y listo, un lindo pastel para tu cumpleaños. Este pastel de emoji quedó super. Viste que fácil de preparar es este pastel y que lindo quedó. Así que prepara este pastel de emoji. Y envíame una foto así. Y me la envía a través de mis redes sociales para que pueda salir en mi próximo video. Ah, me gustaría que me dejaras en los comentarios de qué pastel te gustaría que te prepararan para tu cumpleaños. A mí me gustó el de emoji. ¿Y a ti? ¿Cuál te gustaría? Déjamelo en los comentarios. Recuerda seguirme a través de mis redes sociales por LadyMaria51. Y suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Muy importante, activa la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Así que nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!